Música 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 y 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 ¡Gracias! 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 La frontera y la frontera, la clarichou y la frontera. El tiempo se muerto. Tú me vas a preguntar, tú me vas a preguntar. ¿Qué quieres decir? Tú confes en la frontera, tú me vas a preguntar. Cada samedi día, me vas a preguntar. Es una frontera. Me vas a preguntar. Así que, tú me vas a preguntar. Tú me vas a preguntar. Me vas a preguntar. Me vas a preguntar. ¿Puedes preguntar? ¿Eso es una frontera? es un niño y se sabe la granja una imagen para parir la vida visión de la vida la visión y si tú ahora le bander y a más de la belleza y a más secretos a ni potos moniple con la taca la visión de jato zarana odeja la visión de la rada deja dos 4 4 1 1 1 1 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Tu te preguntas que tú eres el primer día de mi vida. Tú eres el primer día de mi día. Gracias por ver el día de hoy. ¡Felicitaciones! ¡Y decirles que te vas a enseñar! ¡Nicolo! ¡Sólo que te voy a enseñar! ¡Mosé a mi defensa! ¡Sólo que te voy a enseñar, Nicolo! ¡Sólo qué te voy a enseñar! ¡En serio, no te voy a enseñar! ¡Adiós, yo, a mi casa, a través de la empresa. La gente está en la entreprise. La gente está en la locatia. No hay locatia. Pero la gente está en la locatia. Pero yo no tengo euza esencia. No hay euza esencia. Yo no tengo yo, ¿y si no tengo ganes a los los? Si no tengo ganes a los los, no tengo ganes a los que me llevan. Mi gente está en la música. que trabaja, yo yo no tengo que decirle. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.